Por el año que he tenido en lo personal no ha sido tan bueno y estamos viendo opciones, estamos analizando, estamos conversando, así que trataremos de ver lo mejor, trataremos de ver lo mejor para mí, para la institución, que es lo que hay que tener la prioridad. Las ganas que tengo es de jugar, lógicamente en liga, desde la lesión que tuve no he tenido la oportunidad, no he tenido la continuidad y eso también me mermó un poco en ese sentido de poder seguir jugando, de poder tener la continuidad. Son momentos inolvidables que uno se lleva para el recuerdo, para el recuerdo se ha ganado mucha experiencia, se ha ganado muchas cosas en este tiempo que he estado acá. Estoy totalmente agradecido con la institución, con la hinchada, con don Rodrigo, con don Esteban, siempre se han portado bien conmigo desde el primer día que llegué, con Santiago, mis compañeros con los que pasaron durante todo este tiempo, durante estos siete años.